Yo estoy buscando un buen prensado, me apoyando toda la gente Yo tengo una presidencia, no importa que la gente diga que yo canse mal Miren esta prensa como que son del año pasado Miren esta prensa como que son del año pasado Yo prefiero tener una prensa del año pasado En verdad porque de ayer yo me he prensado Prefiero ser así a mi lado y no tener como tú el maldito caco pelado Así que estás tomando tu mano ya Alguien va mi pana que estamos en esa mamá Yo grabó como un psicólogo, yo grabó como un DJ Zappi Vivando a un hombre y lo encontraron con la Gavi Ok, 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 con la Gavi El pichote muerde esto, pichote esa mamá Y el ratio más que perfecto no me importa El pichote debe de esto, a mí con la Gavi Y a este con Bebeto Y cuando me encontraron con Bebeto Y cuando me encontraron, era una buena señalada Dije que es esto Entonces solté abajo a Bebeto y a Bebeto Y usted se abrió y le dije una pregunta Te lo agradezco ¿Qué es eso? Tiene que ser la buena, ella puede de esto Y que es la buena, ella puede de esto Y ahora, como los papas, en el pan No importa el panormo que esto sea una rutina La gente se frena, la Gavi, la poeta Y hasta en Guyana, yo soy el pichote Y encima, también se reposita la mamá No importa que la gira, ya ¡No lo digas, no lo digas! 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 ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas, no lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas, no lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas, no 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 lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas, no lo digas!